Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no son las dos de la mañana cuando termino un manual, pero son las siete y pico de la tarde, hora española. Bueno, quizás grave un audio en el canal de pura presencia, pero en realidad el resultado de un proceso creativo bastante intenso últimamente se debe a una toma de conciencia y a unas realizaciones y a una serie de decisiones que se traducen rápidamente en desbloqueos a nivel de la creatividad. Sirva esto de ejemplo para mí misma en el futuro, cuando me vuelva a ver atrancada, no sé si podré volver a escuchar este audio y recordarme a mí misma, ten cuidado, porque en realidad nos convertimos nosotros en nuestros peores enemigos, cuando interiorizamos un sistema de creencias que no es el propio. Entonces, bueno, esto es simplemente una pequeña paréntesis, este manual nace fruto de desbloqueos, precisamente en el proceso creativo. Este manual trata de contratos del alma y de hecho, bueno, escribirlo ha sido intenso en el sentido de que se han percibido fuerzas sutiles que no querían que escribiese esto y, bueno, sin embargo, había una necesidad a nivel de la colectividad. Eso siento que muchos de los manuales que sacamos, por supuesto, suponen una sanación para mí, puesto que soy la primera que tiene que reflexionar y tiene que bucear entre mi propia experiencia como terapeuta y todo el trabajo que he hecho durante los últimos años y es un esfuerzo de condensación de un montón de información y de un montón de sesiones y de percepciones y de realizaciones y de comprensiones que de pronto se pueden descargar bajo la forma de, en este caso, de un manual. Es decir, que soy la primera que me beneficio de escribir el manual porque en realidad escribir, y sobre todo como yo escribo, que no sé si los demás escriben así, pero yo sí sé como yo escribo y con la intensidad interna de cómo escribo, porque escribo con el alma, escribo con todo mi ser, y escribir es como grabar en mí comprensiones y también soluciones. Entonces se produce un cambio en mí cuando yo escribo y espero que también se produzca en vosotros solamente por leerlo, que haya sanación, que haya energía de sanación en todos los manuales que publico o que ofrezco para aquellas personas que vais a trabajar a nivel terapéutico con ellos. En este caso, entonces, hablamos de los contratos del alma y contratos del alma puede haber muchos, de muchos tipos, de muchas clases, pueden ser beneficiosos, no beneficiosos. Dentro de los contratos del alma está el famoso pacto con el diablo, que es un contrato absolutamente álmico, vinculando a una persona con el diablo de una forma brutal, como sería la venta, te vendo mi alma, por Dios. O sea, es terrible ese... Y desde aquí cancelo lo que he dicho de la venta del alma porque no doy mi consentimiento a ninguna forma de venta de mi alma. En este manual vamos a ir analizando lo que supone y lo que significa un contrato álmico y también a través del protocolo de trabajo que proponemos vamos a ir analizando el tipo de contratos que podría tener activos una persona en un momento dado de su vida y analizar si son beneficiosos o no son beneficiosos y hasta qué punto esta persona en su conciencia real y auténtica ha dado su consentimiento o no y qué es lo que podemos hacer nosotros como terapeutas para ayudar a esa persona en el caso de que tengamos permiso para hacer algún tipo de cambio en relación con esto y también ver qué fuerzas pueden ayudarnos en este proceso. Espero que el manual, que es relativamente sencillo, al menos yo lo veo así, pero no por ello menos potente, nos ayude en nuestro trabajo a ir testando estas cosas porque suelen provocar bastantes problemas. Además, no siempre somos conscientes de ello. Y bueno, en fin, espero que esto nos permita a todos hacer una toma de conciencia. Un abrazo fuerte, tenéis toda la información bajo este vídeo. Como siempre, todos nuestros manuales son en PDF, en este caso está en español y en breve también estará disponible en inglés. Y bueno, recordaros a todos porque parece que hay gente que no lo entiende, que nuestros manuales son copyright, están registrados, nosotros somos los autores, no se puede copiar los manuales, no se puede copiar las láminas, no se puede poner el logotipo de un manual, o sea, el logotipo de otra empresa sobre nuestros logotipos. Es un copyright nuestro. Si te gusta nuestro trabajo, recomiéndanos, anúnciale a tu gente que hemos sacado un manual y que somos nosotros. Y si no quieres hacer eso, simplemente no nos menciones, ignora, no digas nada, en fin. Pero respeta nuestro trabajo porque si tú pretendes que se respete tu trabajo, respeta nuestro trabajo. Es muy sencillo, pero parece que hay gente que no lo entiende. Un abrazo fuerte, chao.